Daniel Salcedo, quien ya tiene una sentencia de 13 años de prisión por lavado de activos, fue condenado este martes a tres años y cuatro meses por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Salcedo es el décimo procesado que acepta su participación en la red del narcotraficante Leandro Norero y accede a un juicio rápido. También aportó información en su testimonio anticipado, pero la Fiscalía no dio paso a su cooperación eficaz. Entre las pruebas en su contra, el fiscal Wilson Toainga expuso chats directos con Norero, en los que Salcedo se jactaba de los jueces que tenía a su servicio. Mensajes sobre los planes para liberar al narcotraficante sobornando jueces o alterando exámenes médicos. Y capturas de videollamadas como esta, con el ex juez Bani Molina, quien emitió una boleta de libertad ilegal a favor de Jorge Glass. El fiscal también presentó publicaciones de su relación con el prófugo Cristian Romero, abogado de Norero, conversaciones sobre métodos para lavar activos provenientes de negocios ilícitos del narcotraficante e intenciones de cometer delitos en entidades públicas como el IES, Petroecuador o CENEL para comprar cargos de gerentes y gestionar contratos. El juez Manuel Cabrera sentenció a Salcedo como autor directo y además de la prisión, ordenó el comiso de sus bienes que ofrezca disculpas públicas y pague 16 mil 500 dólares. De aquí en adelante Daniel ya tiene una condena, una sentencia condenatoria. No encontramos ningún medio de impugnación para interponer, así que simplemente él tiene que establecer el cumplimiento en un centro de privación de libertad en donde se dé toda la custodia como la condición de él de testigo protegido. Otros tres procesados serán condenados este miércoles. Quedan 36 que seguirán un juicio ordinario que tomará más tiempo antes de obtener sentencia. Entre ellos los prófugos Ronnie Aliaga y Javier Jordán.